Nira es una niña muy especial. No tiene fuerzas en las extremidades ni en el cuello y no puede caminar. Pero lo que identifica a Nira es su sonrisa. Nira es un encanto, siempre está riéndose. Es una niña que siempre se despierta con una sonrisa en la cara. Nira es una niña muy feliz que se enfrenta a la vida con alegría. Y a la que sus amigas adoran. Cuando necesite algo a Nira yo le ayudo. Le quito los picos de la goma, le doy el agua, le quito los mosquitos. Tengo moco. ¿Aquí me mira? Nira. Nuestra heroína acaba de cumplir siete años. Y lo ha hecho recibiendo una sorpresa muy especial. ¡Hola! ¡Hola! Las estrellas de Enclave de Ja se colaron en su fiesta. Y la invitaron a la grabación del programa. Allí pudo conocer a todos sus ídolos. Mi personaje favorito es la Chona. Dios, me quedé de porca eso. Cuando estaba con ellos me dio nervio. Me daba mucha vergüenza. Chona, ¿dónde está la nevera? Chona, Chona, tengo un problema. Pero el mayor tesoro de Nira es su familia. Juntos se enfrentan a los desafíos de la vida con esperanza e ilusión. ¡Va a ser todo genial! La sonrisa de Nira nos acompañará cada semana. Y nos daremos cuenta de que ella es una niña excepcional. No, soy una heroína.